Bueno, estamos con Mari Vivi Barre, que hemos coincidido con ella en la Pilgrim y tiene una historia súper interesante que queríamos compartir con todos vosotros. Bueno, antes que nada, Mari, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería que nos contara, bueno, tú vienes de un pueblo de Granada, de Tuján, y tienes una historia que yo creo que es súper motivadora para todos los amantes del triatlón y del deporte en general, ¿no? Cuéntanos cómo empezaste, por qué empezaste tú a hacer deporte, ¿no? Bueno, pues después de mi diagnóstico, mi proceso de cáncer de mama en 2017, mi cuerpo se queda tan cao, tengo en ese momento 47 años, y decido empezar a hacer ejercicio físico. Empecé haciendo pilates porque el cuerpo no me daba para más. Vi que la progresión iba siendo, me iba sentando bien, a pesar de que los primeros días lo pasé muy mal. Iba con un grupo de señoras mayores que se movían con mucha más facilidad que yo, y poco a poco surgió la posibilidad de hacer un poco de cardio, un poco de fuerza, y sin quererlo, a los seis meses conseguí trotar. Me apunté al reto Pelayo Vida, me inscribí para ver si me elegía en el 2019, no pasé la criba, que no había cogido la bici desde que era una niña, ocho o nueve años, pero es decir que ahí sí que me enganchó la bici de montaña. Y tras presentarme al reto, se me surgió la posibilidad de hacer un triatlón por relevos con otras supervivientes de cáncer de mama en Cádiz, y para hacer un triatlón por relevos, me quedé tan fascinada del mundo triatlón, que yo dije, pues yo quiero hacer un triatlón. En ese instante tenía 49 años, y claro, solo había un pequeño problema, que no sabía nadar. ¡Jo! Bueno, pequeño o gran problema, de dónde se vea, ¿no? Me apunté a la piscina a nadar, aprendo a nadar, y en 2021, tras la pandemia y demás, en 2021 hago mi primer triatlón cross. ¿Dónde fue? En Castril, Granada. Además, brutal, precioso, pero brutal, muy duro, recuerdo que fue un 11 de julio a 40 grados a la sombra, con un desnivel que tiene Castril, que es un pueblo de zona norte de Granada, un desnivel brutal, pero yo dije, conseguido. Y después de ese primer triatlón ya conseguido, ¿cuáles han sido tus siguientes pasos? He seguido haciendo triatlón, algún duatlón más, hasta que la Federación de Asociaciones de Club de Triatlón de Granada se pone en contacto con todos los clubes de la provincia, y nos dicen qué club podía hacer una aportación para formar un club de triatlón en el que ahora pertenezco. Bueno, soy del triatlón Tijolaucio Deporte Baza, pero además soy triatleta especial de la UAPO. Sí, sí, bueno, que nos podemos leer en tu camiseta. Unidad de apoyo al paciente oncológico. Precioso el nombre y preciosa la iniciativa. Cuéntanosla un poco. Todos los clubes de triatlón granadinos han participado con una aportación económica, nos han hecho nuestros monos de triatlón a los triatletas UAPO, y todavía no hemos debutado todos juntos, pero ya tenemos nuestra equipación para... La idea es motivar al paciente oncológico, cuando está en tratamiento de quimio, a que el deporte le va a beneficiar, no solamente el hecho de andar, sino hacer deporte... Tu caso, tú eres un caso viviente. Sí, sí. Yo nunca... De superviviente del cáncer y que te estamos viendo estos días y andas con la bici... Había hecho deporte. Nunca antes había hecho deporte. Y la idea es, pues, motivar a pacientes oncológicos a que el deporte les va a ayudar durante su proceso y les va a beneficiar encontrándose mejor, mejorando su sistema inmune, la autoestima, el verse capaz de poder correr, de poder ir en bici... Y este movimiento que ha nacido en Granada, también se va expandiendo ya hacia todo... Sí. La fundación la crea Jesús Candel, que ya no está. Él crea la fundación Escribol. Jesús era paciente oncológico de cáncer de pulmón, que era médico granadino, muy querido por todo Granada. Además consiguió que... Un recuerdo para él. Además consiguió que no unificaran hospitales y dejar en Granada Ciudad dos hospitales completos. Pero mira que él luchó mucho por el deporte y demás, pero al final no lo consiguió. Pero ha dejado un negado impresionante. Y se crea el primer centro en Granada, el primer centro guapo, donde los pacientes oncológicos pueden ir a hacer deporte totalmente gratis. La fundación se mantiene con donaciones de grandes empresas y socios, que quieren hacerse socios. Pero como lo primero que se ve, aparte de la enfermedad, es la economía familiar, se altera en un paciente oncológico, todos los pacientes oncológicos, niños, adultos, tienen la posibilidad de ir. Y siempre los trata personal especializado en oncología. Fisioterapeuta oncológico, monitores oncológicos deportivos y nutricionista oncológico. Después del primer centro de Granada se crea el de Málaga. Y en la actualidad, hace unos meses, han abierto el siguiente que está en Madrid. Bueno, la verdad que estaréis de acuerdo conmigo, que es de los proyectos más bonitos que han nacido en nuestro país, seguramente en lo que llevamos un siglo, que ya llevamos para un cuarto. Y bueno, me gustaría saber si una persona, cómo se debería poner en contacto, por un lado con Guapo, una persona que sea paciente oncológico, o al revés, alguien que no lo sea, pero quiere colaborar. Pues por redes sociales, además es relativamente fácil. Y lo que sí estamos consiguiendo ya, que desde las mismas especialidades de oncología, ya sí que hay oncólogos que lo primero que hacen cuando diagnostican a una persona de cáncer, es decir, lo primero, 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 antes de empezar tratamiento ni nada, a la Guapo. Lo conocéis, echáis un vistazo y por lo menos el que quiera y le apetezca, le va a venir muy bien. Muy bien. Bueno, y ahora volviendo a ti, para terminar. ¿Tú qué proyectos tienes como triatleto deportista? Hasta ahora... ¿Seguir amando la vida lo primero? Totalmente. Porque si algo has aprendido tú es que... Sí, sí, es a vivir. Es a vivir. A vivir y disfrutar de esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas cuando no... Hasta que no te surge algo grande, como una enfermedad o algo así, no lo aprecias. Hasta ahora, yo la distancia que he hecho en triatlón es sprint, super sprint. Para el 2024 quiero un olímpico. Un olímpico. Bueno, pues como es un año olímpico, estamos convencidos que lo vas a conseguir y nos mandarás orgullosa tu foto con la medalla de finito. Sí, sí. Pues nada, la verdad que solo decirte que te admiramos un montón y que ojalá Guapo sea un... Acabe siendo una idea tan guapa como el propio nombre. Totalmente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Marivín. A vosotros por interesados. Gracias. 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 Gracias.